¡Gracias! Los últimos minutos del partido, Doménez solo, también muy claro, momentos locos del partido, Chusso dentro, para matilar un poquito, ¿eh? ¡Gracias! ¡Vamos! Sería una nueva máxima, Alimerca, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, para Chuso González, vaya pase que le acaba de meter, Chuso González, ojito el step back, es muy bueno ahí al abaceteño, ya hemos dicho que carga y dispara a la velocidad del rayo. Recordemos el hombre que estuvo mejor en Valladolid. ¡Vamos! 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 Silvia Puchetich, tiro abierto y el triple. Este cuarto que ha entrado con Chuso González, que lo vemos ahora con la pelota, ¡wow! ...pacios a sus hombres grandes, o... ...arrolla, ataca ya... Oviedo, el lanzamiento de tres de Chuso, que anota de... Chuso, del cambio de ritmo, anota... ...la canasta de Chuso González... ...canastón con garra, temperamento, eh... Kai Edwards... ...sacar... ...Chuso... ¡Dentro! Sigue el islandés interior para Arteaga... ...asiste a Chuso... ...juego de pizarra... ...el bloqueo lo ofrece Kai Edwards... ...por fuera, bajamos de la cuenta de 10... ...aquí está Samu Rodríguez... ...podía haber buscado el lanzamiento, quería entregar... ...meana... ...compález busca el aro, la deja... ...si entra, después de rebotar... ...después de... ...por línea de fondo Chuso, asiste a Martí... ...chuso se queda solo para el... ...chuso se queda solo para el... ...chuso con mirador de tres... ...piste... ...defensivo a 18... ...compález se queda ahí enterrado... ...se queda ahí enterrado... ...finalmente se levanta y anota... ...se levanta y anota... ...Arteaga... ...pasta por penetrar... ...compález... ...pasta por penetrar... Chuso, Chuso... ...solo para el triple... ...el triple de Steinarsson... ...triple... ...y ahora atacando Blaylock... ...impresionante... ...Narsson... ...y ahora... ...la falta personal... ...y cómo están animándole... ...cómo están animándole... ...a Kozovich con el balón... ...falta en Aráquez... ...muy clara... ... ... ... ... ...encontrar los puntos... ...17-21... ...Chuso González... ...vaya cambio de ritmo... ...falta personal... ...primeros puntos... ...de este segundo... ...por fin puede entregar... ...para Romeo Crouch... ...pasito atrás... ...recibe Chuso González... ...se le balanza... ...Brown... ...cuatro, uno, cinco, seis... ...tres, treinta y nueve... ...y restando para llegar... ...al final del cuarto... ...Chuso González... ...de tres... ...Crouch... ...juega Oviedo... ...Chuso González... ...se fabrica el triple... ...de tres... ...es de dos... ...no... ...el rebote... ...quería hundirla directamente... ...ahora... ...en el aro... ...ribal... ...se ha llevado la chapa... ...cuidado al triple... ...reverso... ...no... ...el mismo coge el rebote... ...sacándolo para... ...Suso... ...buena jugada... ...y buen carastón... ...la cinta... ...Suso... ...interior... ...Adrià... ...interior... ...distra para Stutz... ...se anticipa... ...Chuso... ...sale rápido en transición... ...se la juega de tres... ...ha ganado el partido... ...pero es que son pocos puntos... ...el momento 25-20... ...Tornasón... ...abriendo el lanzamiento... ...de Chuso... ...ca-ca-ca-ca-ca-ca... ...Canasto... ...porque no lo ha hecho... ...que buen pase... ...que buen pase... ...que buen pase... ...penedrando... ...Canasto... ...y desbloqueo directo... ...Adrià... ...Chuso desde... ...7 metros... ...triplazo... ...balón para Chuso... ...puede empatar el partido... ...ponerse por delante... ...se la juega de tres... ...Chuso... 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 ...tri... 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 ...esta falta por hacer Cantabria... ...Bullis es un jugador que puede estar más o menos acertado... ...pero entiende el juego... ...lanza Chuso... ...bueno... ...la clavó Chuso González... ...Bullis... ...barrones de Iraurgi... ...hay que seguir... ...Chuso se la quiere devolver... ...buena Chuso... ...tiro... ...buen rebote Chuso... ...quedan tres segundos... ...tres segundos... ...balón para Martí... ...tres... ...triple... ...con Chuso... ...Chuso... ...que bien Chuso... ...nos cuesta ya... ...sí... ...sí... ...ya mira... ...estamos... ...ahora el triple de Chuso... ...la mete... ...tres segundos... ...seis... ...seis... ...Fabio... ...balón para... ...Chuso de tres... ...triple de Chuso... ...sobre la bocina... ...tractición... ...es un tres para dos... ...Chuso... ...jugando para... ...pruite tres... ...triple de Neide... ...Oviedo lleva... ...ojo a ese balón... ...lo ha robado Chuso... ...que listo es Chuso... ...que buena canasta de Chuso... ...vamos... ...balón para Arteaga... ...Arteaga de dos... ...bueno ya... ...Chuso... ...triple de Chuso... ...desde su casa... ...Fabio ha dudado... ...y no ha cometido pasos... ...de mi lado... ...buen balón Martí... ...canas... ...Mar Martí... ...es una situación... ...en la que tienes que jugártela... ...Arteaga de dos... ...bueno... ...ando yo... ...lo defiende Martínez... ...defiendo yo... ...Torir... ...Torir de tres... ...triple... ...buena la bombita de Chuso... ...balón para Chuso... ...hacia adentro... ...hacia adentro... ...de mi Martí... ...bueno... ...que se pase para... ...Chuso... ...Chuso... ...que quedan seis segundos tan solo... ...Clebon... ...balón para Clebon... ...Chuso... ...Chuso... ...bueno... ...Chuso... ...Chuso de tres... ...triple... ...Chuso... ...triple... ...vamos Romeo... ...estas son las tuyas... ...Chuso... ...cane... ...Chuso... ...dos más uno de Chuso y tres... ...cuadón... ...y... ...teniendo jugadores como dos años... ...Y Mari... ...chojo a Chuso... ...vaya... ...Chuso... 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 ...combre, yo creo que se ha sido... ...clarísima... ...el triple de... ...vamos... ...hay que correr, vamos... ...falta ese... ...ese reprise de Oviedo... ...de salir... ...rápido con transición... ...no sé si el cansancio... ...buena de Chuso... ...oh... ...triple...